Yo me premejo, me colgamos, tanto en el pimiento, tanto carnaval, los índolos de otra, por la herida. Hace el año que te hace el sentimiento, y si es lo que va a quitar, que te lo llevamos, no te lo llevamos. Yo sigo diciendo, que estamos en la cabeza, lo bajamos en el centro, y vivimos la cancha nueva. Yo quiero la banda, de fiesta y de pedo, sabemos que vamos a volver a volver, a tanta locura, no hay explicación, y yo desespero, dentro de tu amor, tanto en el pimiento, tanto carnaval, los índolos de otra, por la herida. Hace el año que te hace el sentimiento, que es lo que va a quitar, que te lo llevamos. Yo me premejo, me colgamos, tanto en el pimiento, tanto carnaval, los índolos de otra, por la herida. Gracias. 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 Gracias.